¿Qué tal chabones? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Aventura Acuática Mendozina. Estamos acá en Argentina Rafting y con toda mi familia vamos a hacer una excursión en rafting por el río Mendoza. Argentina Rafting es una empresa de turismo aventura que ofrece actividades de rafting, kayak, escalada, trekking o canopy. Y lo que nos interesa hoy son sus viajes de rafting durante todo el año en el río Mendoza, que tiene un nivel de dificultad de clase 3 o más. La excursión incluye trajes y botas de neopreno, chaqueta, casco, remo y chalecos salvavidas. ¡Qué calor chabones! Subimos al colectivo que nos llevó unos 12 kilómetros río arriba para comenzar con la aventura. Nos dieron una pequeña demostración, charlas de seguridad y contamos todo el tiempo con los calles de apoyo. Y ahí conocimos a nuestro guía profesional Jorge, capitaneando nuestra embarcación inflable. Conformamos la tripulación en la primera línea con mi cuñado Sebastián y yo, con todo el poder que solo los cuñados ponen al momento de remar. En la segunda línea con mi mamá y Betiana. Y en la tercera línea mi hermano menor Lucas y mi prima Steffi. Como vicealmirante el Juli y nuestro guía Jorge. El rafting se realiza durante todo el año, aunque el nivel de dificultad y el caudal del río varían según la temporada. En verano el río tiene más agua y los rápidos son más intensos. En invierno el río baja y se pueden apreciar mejor las rocas y el paisaje. Nosotros fuimos en noviembre y la intensidad estuvo perfecta para no quedarse con ganas de nada. El rafting es una actividad apta para personas mayores de 10 años que sepan nadar y que tengan buena condición física. No se requiere experiencia previa, pero se recomienda seguir las instrucciones de los guías y trabajar en equipo con los demás tripulantes. Algunos valientes como Julián pueden ir sentados dentro de la balsa. El rafting es una forma de vivir una aventura en contacto con la naturaleza, la adrenalina y la diversión. ¡Hompa, acá se viene! ¡No, mira la verdad! ¡Suscríbete! 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 Durante el camino pudimos ver la desembocadura del arroyo de la Cascada del Ángel, un lugar donde con Argentina Rafting se puede hacer trekking, rappel y escala de roca. Otro lugar que pudimos visualizar es el sector de escaladas de las vías del ferrocarril, un sector de escalada que está creciendo gracias a la comunidad de equipadores de Mendoza. Es un lugar que visitamos tiempo atrás caminando por las vías y explorando algunas de las ruinas de sus antiguas estaciones de tren. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí se sintieron las piedras! ¡Ahí se sintieron las piedras! También pasamos por el pie del Cerro Bayo, si quieren pueden ver esa aventura por acá. ¡Eh Juli! ¿Qué tal? ¡Estoy un poco asustado! ¡Ja ja ja ja! ¡No tienes respeto! ¿No te gusta? ¡Me he divertido! ¡Me he divertido! ¡Me he divertido! ¡Me he divertido! Aко de Jorge Y tuvimos una encarnizada batalla naval con otro de los gomones Y... Él sabe dar vuelta al bote, así que no les recomiendo el c***o. ¡Vamos! ¡Ay, ahora los piesitos! ¡Para un mato! ¡Joder, vení! ¡Te da una carrera! ¡Llegamos primero! ¡Ganamos! Y bueno, espero que les haya gustado. Ese fue todo nuestro paseo con Argentina Rafting por el río Mendoza. Dale like si te gustó la aventura. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chau chabones! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!